El conocer que tiene tanta cantidad de dinero es porque cuando llegó la información que ya se debería cambiar los antiguos billetes de dineros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informativo. La OMS ha precalificado una nueva vacuna contra la malaria. Crispin, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Enseguida detallamos todas estas noticias que acabamos de avanzar y otras correspondientes a la jornada de hoy. Así es, vamos primero a conocer el avance deportivo. Cachina, buenas noches. Muy buenas noches, Marisol. ¿Qué destacamos? Algunos clubes de la región continental ya están celebrando sus particulares fiestas de Navidad y despedida de fin de año con una comida con toda la plantilla, incluido el staff técnico y directivos, tal es el caso del Huracanes Fútbol Club y el 15 de agosto. Mientras tanto, la CAF advierte a las selecciones participantes en la Copa de África que el 3 de enero es la fecha límite para publicar la lista definitiva de sus jugadores. Aresuelo y Simi lo vemos en la página deportiva. Gracias, Cachina, por este avance deportivo. Comenzamos de esta manera el telediario de este jueves. Iniciamos con la primera ministra del Gobierno encargada de la coordinación administrativa, Manuela Roca Botell, quien ha mantenido la última reunión de trabajo de este año con los miembros del Gobierno en plaza. Se trata de la última reunión de este año 2023 que ha mantenido la primera ministra del Gobierno con el equipo gubernamental en plaza. Roca Botell ha aprovechado este encuentro para felicitar a los presentes por las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, deseando que todos lo pasen en compañía de sus familiares y que para el 2024 Dios permita que todos se vuelvan a reencontrar. A más de las felicitaciones, dicha reunión también ha servido para que cada departamento pusiera sobre mesa los logros alcanzados durante este año que se acaba, las dificultades presentadas para la materialización de un proyecto y algunos aspectos a mejorar en la administración. La encargada de la coordinación administrativa ha agradecido a todos por el trabajo realizado durante este año, solicitando que para el próximo el esfuerzo sea máximo. El gobernador de Anobón, Faustino Edumicha, ha visitado a las diferentes delegaciones ministeriales de esta provincia. Durante las visitas, éste se ha interesado del funcionamiento de esos departamentos administrativos. El gobernador iniciaba con esta visita en el complejo administrativo, lugar por donde el coronador de la administración en Palé se ha indignado por las ausencias de los funcionarios registrados en los despachos. Los funcionarios administrativos, nadie se encuentra en la oficina. Estamos hoy como si fuera un domingo. Y por eso el gobernador se indigna mucho con esta forma de ser. Se indigna, pero cuando hablamos cosas hay que tener testigo. Ahora yo creo que el testigo es todo lo que estamos viendo, todas las puertas cerradas. Igual panorama se ha vivido en la casa consistora del ayuntamiento de la vía. Sin embargo, el personal del hospital provincial estaba cumpliendo con su cuadrante. A su llegada al recinto hospitalario, el gobernador ha sido recibido por el director del hospital, Javier Llorente Estrada. Es nuestro deber acudir diariamente, juntamente con el equipo, para venir a hacer nuestro trabajo. Para eso estamos aquí, por eso le agradecemos a su excelencia, el gobernador, por esta visita. Y esperamos que no sea la última. El delegado de gobierno de Ayakonibé, Justo Asama Antutumunchama, presidió este miércoles dos encuentros por separado. Primero se reunió con los jefes de servicio del distrito y más tarde con los presidentes de entes locales menores de la ciudad. En el menú de conversaciones, el nuevo decreto sobre la protección de menores en Guinea Ecuatorial, recientemente sancionado por el Ejecutivo Ecuatorguineano. En el primer encuentro, Justo Asama Antutumun ha leído los 25 artículos que tiene este decreto sancionado por la presidencia de la República, enfocado en el artículo 1 y 2, donde se prohíbe tajantemente la circulación de los niños en altas horas de la noche, así como el cuidado de los mismos. Dichos artículos han sido leídos en español y traducidos en la lengua vernácula fan para la buena interpretación en los consejos de poblado y comunidades de vecinos. En el segundo encuentro, Asama Antutumun ha dado paso a Camila Valivieso Arpi y María Goretti Andeme, para que pudieran aprovechar la masa poblacional para poder impartir su formación sobre la importancia de la participación de los adolescentes en la vida social. Durante el desarrollo de esta formación, Camila Valivieso, oficial de Participación y Desarrollo de Adolescentes, ha invitado a que los padres, tutores y maestros escuchen con atención las necesidades de sus adolescentes, porque la adolescencia es una etapa que puede definir el valor de las personas en una sociedad. De UNICEF venimos justamente para desarrollar una formación y brindar esta capacitación a los actores relevantes para el desarrollo de adolescentes y la participación de adolescentes aquí en Guinea Ecuatorial. En ACONIVE estamos el día de hoy con docentes, con líderes religiosos, líderes comunitarios, con autoridades relevantes para brindar estas herramientas para una mejor participación, una participación más efectiva y eficaz de la adolescencia en Guinea Ecuatorial y cómo cada uno de nosotros puede aportar para el desarrollo de la adolescencia en el país. Donde los facilitadores de esta formación han enseñado a los reunidos cómo un adolescente puede ser persona de valor y cómo puede no ser valorado en la sociedad. Estos encuentros han finalizado con las palabras de felicitaciones por las tradicionales fiestas de la Navidad y el Año Nuevo de parte del delegado de Gobierno. El presidente de la Comisión de Seguimiento del PDGE de NIEFAN, Heriberto, me convenió no se reunió este miércoles con la militancia de este distrito con residencia aquí en Malabo. El encuentro sirvió para organizar el reparto de productos alimenticios que el presidente fundador de este partido ofrece cada año a la población. Como ya es costumbre, en fechas señaladas como estas, el fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiangemán Basogo, se acostumbra a enviar víveres a toda su militancia por todo el ámbito nacional. Es por esta razón, Heriberto Mecon Bengono, presidente de la Comisión Distrital del PDGE de NIEFAN, se ha reunido con los oriundos de Nsebocum, residentes en la ciudad de Malabo, para organizar y coordinar entre todos el reparto de víveres que les envía el presidente fundador del Gran Movimiento de Masas. Más de 15 millones han sido ingresados en la cuenta de dicha comisión para que efectúen mejor el reparto de alimentos a todos los militantes y simpatizantes del PDGE, así puedan pasar mejor las fiestas navideñas y Año Nuevo 2024. Nos centramos ahora en Banja, ya que la directiva de esta entidad bancaria ha hecho entrega de diplomas e incentivos este jueves a los estudiantes que la ASO envió para los trabajos vacacionales, los cuales se enmarcan en la iniciativa que el presidente honorífico de esta asociación, su excelencia Teodoro Nguemo Biangmangue. Como viene siendo costumbre todos los años, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial colabora en la iniciativa del presidente de la Federación de Jóvenes del PDGE, su excelencia Teodoro Nguemo Biangmangue, en la formación de los jóvenes de todo el ámbito nacional, así como ayudarles a contar con un medio con el que sufragar sus gastos escolares durante las vacaciones. El director del área de medios de la entidad bancaria, Moisés Angüe Nzon Chama, ha detallado en su discurso que han sido un total de 28 estudiantes los que han realizado sus prácticas en todas las agencias de esta entidad bancaria en el ámbito nacional, ocho de estos en Malabo, y que en esta edición se han prolongado las prácticas hasta el mes de diciembre con el fin de que consoliden su aprendizaje. Hemos querido consolidar la formación de los estudiantes, lo que nos ha conducido a concederles una prórroga en su estancia en Banjo, con el fin de finalizar de forma más eficaz sus respectivos programas de formación que hoy concluimos con esa entrega de diplomas. Luego de felicitar a los jóvenes por su entrega y buen comportamiento a lo largo de estos meses, se ha procedido a la entrega de diplomas e incentivos. Otra de las intervenciones del acto han sido del coordinador del Ente Nacional de Asuntos Laborales de la ASO, Juan Agustín Hondó, quien ha agradecido a la directiva de Banje por conceder esta oportunidad a estos jóvenes y apoyar todos los años esta iniciativa. Y como era de esperar, también se ha escuchado la moción y agradecimiento de uno de los estudiantes. He recibido buenas formaciones, buenas experiencias y por el trato que me han brindado, que me han dado, o sea, he aprendido mucho la verdad, porque me he dado cuenta que se aprende cada día. Y la gente que han mandatado que me enseñen el trabajo, lo han hecho con amor. La misma entrega se ha realizado en la región continental de manera simultánea. Escuchando misma actividad, también se ha llevado a cabo en la ciudad de Bata, donde un total de seis estudiantes han recibido sus certificados de reconocimiento tras concluir su periodo de trabajo vacacional en Banje. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es que los jóvenes puedan sufragar algunos de sus gastos de escolaridad. Un total de seis estudiantes de esta ciudad de Bata han extendido sus agradecimientos al vicepresidente de la República y presidente honorífico de la ASO, su excelencia, Teodorón Yemobianmangue, por la gestión de empleos veraniegos en beneficio de todos los estudiantes de nuestro país. Estas mociones de gratitud han sido presentadas en el transcurso de una reunión mantenida entre la directiva de la entidad bancaria Banje, con los representantes de la Coordinación Nacional de la Asociación Hijos de Ovián. Agradecer al presidente de la Federación de Jóvenes por haber creado este programa social de apoyar a los estudiantes en el tiempo vacacional, a dar desempleos temporales en diferentes entidades. Es decir, es que nosotros, en su nombre y en su representación, Banje, Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, siempre ha apoyado esta iniciativa de la Federación de Jóvenes. Es decir, todos los veranos que siempre hemos venido a dejar credenciales en el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, Banje siempre ha aceptado esa iniciativa. ¿Esto es para qué? Para que los jóvenes puedan sufragar sus gastos de escolaridad y aprender a trabajar dinero con honestidad. Durante ese acto de entrega de certificados de reconocimiento, el director territorial de esta entidad bancaria, EMBATA, ha calificado de positivo la idea de Yomo Bianamangue, afirmando que su entidad bancaria está abierta para cualquier iniciativa que colabore con el desarrollo del país. El Banje, en tanto como una entidad financiera, nos sumamos a la iniciativa de su excelencia, presidente de la República, Teodoro Ñemo Bianamangue, en brindar la oportunidad a los jóvenes ecuatorianos para poder disfrutar de un empleo en su periodo vacacional. Muchas gracias. Y con esta disertación del director, se daba paso a la entrega de certificados. ¡Felicidades! En el mismo contexto, los sagraciados han extendido su gratitud al presidente honorífico de la ASO por velar en cada momento a favor del bien de la juventud ecuatorianiana y a la entidad bancaria nacional por la buena acogida, que han sido merecedores durante los tres meses. Me siento muy bien, muy feliz, porque, bueno, en primer lugar, antes de que entre en esa entidad, voy a felicitar al hermano mayor, Teodoro Ñemo Bianamangue, por accedernos a este paso de poder rendir durante las vacaciones del verano. Agradecer al director general del Banje, Manuel Osanzo de Zuga, por admitirnos poder hacer las prácticas durante el tiempo del verano como para poder sufragar los gastos escolares. La última secuencia de este acto ha sido una foto de familia. Cambiamos de tema, porque desde este martes, operadores económicos nigerianos de la ciudad de Bata asisten a un taller sobre el manejo de las obligaciones fiscales. Los miembros de la Cámara Oficial de Comercio, en colaboración con el Consulado de Nigeria acreditado en Bata, han ofrecido conocimientos a los operadores económicos nigerianos en el apartado de las obligaciones fiscales que los mismos están llamados a conllevar durante el ejercicio de sus funciones en diferentes sectores, esto en la República de Guinea Ecuatorial. Un acto que en su inicio ha contado con la presencia del presidente de la Cámara Oficial de Comercio de la región continental, quien ha pronunciado un discurso de apertura acompañado del delegado regional de Comercio, Industria y Promoción Empresarial, además de otras autoridades. Durante dos intensas jornadas, las ponencias se han enfatizado en las obligaciones que pagan y sus montos. De igual manera, se ha tenido en cuenta el rol de la Cámara Oficial de la región continental, las ventajas de ser socio en esta entidad de la Cámara de Comercio, poniendo como consideración las oportunidades de negocio de ingeniería ecuatorial cara al Plan 2035 y la Ley de Inversión, que data sobre las oportunidades que el Gobierno brinda a estos operadores económicos. Y para finiquitar con los trabajos programados, para esta ocasión, los cursistas han señalado haber aprovechado al máximo estos conocimientos. Lo hemos destacado en portada. El mes de noviembre del presente año, 2023, finalizó con una inflación situada en 2,6%. Un porcentaje inferior ha registrado en octubre, cuando fue el 2,9%. Esta cifra también está por debajo del umbral del 3%, fijado por la CEMAC, en el marco de su mecanismo de vigilancia multilateral. La inflación en Guinea Ecuatorial bajó 3 puntos entre octubre y noviembre de 2023, con unas tasas inflacionistas del 2,6% y 2,9%, respectivamente. Unas tasas inferiores al umbral del 3% fijado por la CEMAC, en el marco de su mecanismo de vigilancia multilateral. Los grupos de productos que han contribuido positivamente a esta evolución de la inflación han sido los alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, transporte, muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del mismo, tabaco y salud. Relativo a la tasa de inflación por ciudad, Malabo registró una medida del 3,9%, Evinaion 3,0% y Evivein 2,2%. Mongomo y Bata registraron las tasas más bajas, con unos porcentajes del 2,0% y 1,7% respectivamente. En el mes de noviembre de este año 2023, Guinea Ecuatorial registró una tasa de inflación subyaciente del 3,4%, debido principalmente al aumento de los precios de los productos no energéticos ni frescos. De acuerdo con el INEGE, la variación mensual del índice de precios de consumo en noviembre de 2023 tuvo una mínima diferencia con el mes de octubre, situándose en 0,0% y 0,4% respectivamente. En términos interanuales, el índice de precios de consumo en el país aumentó un 1,8%. Y un equipo de ese telediario se ha entrevistado con varios vendedores de la zona comercial de Pinto. Estos comerciantes han hablado de los productos más demandados por la población durante estas fechas. Un equipo de este tiempo de noticias ha llegado al mercado populoso de Pinto, en Malabo, para conocer el precio actual de los artículos que ofrecen a la población durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La verdad, ahora no sé si dinero ha escapado o no sé qué, porque es muy, muy duro, muy, muy duro. No hay nada, pero estamos en el mercado. ¿Los precios cómo son? Es normal, normal, pero hay rebajas, pero falta dinero. Según han explicado los responsables de las tiendas, los precios han sido reducidos considerablemente durante estas fiestas para que los clientes puedan hacerse con algún teléfono, congelador, televisor o equipo de sonido, a precio de regalo. Sin embargo, se quejan de la poca venta que se está registrando en estos momentos festivos. Los comerciantes creen que las fiestas durante estas temporadas son muy importantes para las personas y las organizaciones, porque la gran mayoría las aprovecha para dar regalos, por lo que esto representa una gran oportunidad para los negocios, ya que pueden satisfacer las distintas necesidades de la gente en estos días. La siguiente también ha sido nuestra noticia de portada y es que los efectivos de la Gendarmería de Bata han puesto a disposición judicial a tres grupos de jóvenes que, según la Policía Nacional, están acusados por los presuntos delitos de hurto y secuestro de menores. Han sido un total de tres casos tratados hoy en la Gendarmería Nacional de Encuántoma, Bata. El primer expediente analizado ha sido el robo de tres millones supuestamente saqueados por Salvador Obian a Manuel Nzen. Hechos ocurridos en el Consejo de Poblado de Nguinguin, carretera Bata-Riocampo. Ahora, lo que me hizo conocer que tiene tanta cantidad de dinero es porque cuando llegó la información que ya se debería cambiar los antiguos billetes de dinero, es cuando fuimos a encontrarle, a hablarle con mucha técnica. Entonces, nos dio esos dineros y los trajimos aquí en la ciudad. Ahora, como la operación esta de cambiar los dineros me resultó difícil, por eso le devolví los mismos dineros. Entonces, entre los días 23 y 24 de julio, es cuando él empezó a sospechar que alguien le entró en casa. El supuesto autor reconoce el delito por el que se le acusa. No tengo nada que decir. Solo que yo sé que he comido algún error. Por eso estoy aquí. Para este caso, la Gendarmería Nacional solo ha logrado recuperar hasta la fecha el celular como uno de los objetos que compró Salvador después de la operación. Otro caso tratado ha sido el de esta ciudadana ecuatoguineana que responde con el nombre de Francisca Onguene de sobrenombre Tania. Acusada de sustraer una suma de 500.000 francos a su novio y un teléfono móvil. Porque cada vez que yo le digo que quiero trenzarme, comer, todo eso, no me hace ni caso ni nada. Por eso, yo fui a entrar en su cuarto, encontré los dineros a ellos, aquí es entre los 200.000. Yo lo cogí para hacer mis cosas. Según la Gendarmería, lograron la detención de la mujer cuando intentaba viajar a la capital de la nación y hasta aquí se ha recuperado la suma de 170.000 francos. En las mismas dependencias de la Gendarmería se encuentra Pablo Néstor Esono, acusado por un supuesto delito de secuestro a un menor de edad. Nunca yo no he visto el señor ni tampoco le conozco. Cuando yo me iba a la escuela él me levantó la mano. Él me dijo que yo le hago un pequeño estajo. Estaba haciendo una moranza. Después, algunos niños me suelen ayudar con la moranza. Un día de esto, yo creo que era jueves, dije a un niño que me ayudara a hacer la moranza porque la gran parte de los niños de mi zona ya se habían ido al colegio. Este lo encontré en la carretera. Hemos llegado y ya después en el medio del cambio le pregunté si tenía un examen si era en tiempo de exámenes. Y me dijo que sí, tenía un examen. Yo le dije vale, como ya eran sobre las ocho y media le acompañé hasta su colegio para luego pedir al jefe de estudio o su docente que estaba conmigo intentarlo de trabajar. Y ya después cuando llegamos del colegio sobre las ocho y media el jefe de estudio me detuvo y le dijo que como yo voy a detener a un niño que tiene que ir en clase para que vaya a trabajar y todo eso pero bueno yo pedí disculpas de que bueno no era mi intención hacerle peor las primeras clases y me dijo que no. Llamaban a su madre y su madre empezó a jalear a armar escándalo pero bueno su madre dijo que como sabe que su niño está en clase y me entraba haciendo cosas de estajo o algo así. resaltar que estos casos tratados en esta jornada serán remitidos ante los órganos judiciales a la espera de sus correspondientes sentencias. Mientras tanto los ministerios de seguridad y defensa nacional han desplegado agentes del orden público en varios puntos de Malabo. Se trata de una estrategia diseñada para garantizar al máximo la seguridad durante la Navidad. A principios de la semana en curso los ministerios de seguridad y defensa nacional se reunieron con todos los efectivos de diferentes cuerpos del ejército para diseñar un plan especial a fin de garantizar el orden durante las fiestas navideñas y año nuevo. Se trata de una estrategia bien conocida que siempre ha dado buenos resultados para contrarrestar los actos vandálicos que pudiera haber durante los días festivos de este mes en nuestro país sobre todo en Bata y Malabo. Ya sea con los vehículos o a pie los efectivos en guardia ya están circulando en los principales puntos estratégicos donde hay muchas personas como ferias discotecas centros comerciales en los cruces de las carreteras entre otros. Además también garantizarán igualmente que los menores de edad no circulen solos a altas horas de la noche durante todo este periodo vacacional y de fiestas navideñas. en salud la vacuna de la malaria R21 baramatrix guión M a su lista de vacunas precalificadas un proceso de evaluación que determina si son seguras eficaces y si se fabrican de acuerdo con las normas internacionales. Más detalles en el siguiente reportaje. La OMS recuerda que la malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos supone una carga especialmente para los niños de la región africana donde casi medio millón de niños mueren cada año a causa de esta enfermedad. A escala mundial en 2022 se calcula que se produjeron 249 millones de casos de malaria y 608 mil muertes por esta enfermedad en 85 países. La precalificación de la segunda vacuna mundial contra la malaria desarrollada por la Universidad de Oxford y fabricada por Serum Institute de India está preparada para ampliar el acceso a la prevención de la malaria mediante la vacunación. La demanda de vacunas contra la malaria es alta pero hasta ahora la oferta ha sido limitada. Se espera que la disponibilidad de dos vacunas contra el paludismo recomendadas y precalificadas por la OMS aumente la oferta para satisfacer la elevada demanda de los países africanos y dé lugar a dosis de vacunas suficientes para beneficiar a todos los niños que viven en zonas donde el paludismo es un riesgo importante para la salud pública. En el contexto religioso informarles que este jueves el arzobispo de Malabo Juan Zui Yang ha ofrecido una exclusiva a este telediario. En la entrevista el monseñor ha hablado del origen de la Navidad además de enviar un mensaje a la población por motivo de esta festividad. La Navidad es una festividad cristiana en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra cada 25 de diciembre. El monseñor Juan Zui Yang ha hablado sobre el origen de esta festividad para los cristianos que se celebra cada año. La Navidad tiene un origen metafísico o espiritual tiene su origen en el mismo Dios en el momento en que el mundo o la humanidad cayó en pecado y por el pecado de la muerte por el pecado original de Adán y Eva en este instante el Dios determinó enviar un salvador para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Primero, Jesús ya nació. Lo que hacemos es una Navidad memorial o memorial sea recuerdo celebramos el recuerdo de cuando el Hijo de Dios nació en las purísimas entrañas de la Virgen María. El arzobispo recalca que la Navidad viene del nacimiento de Jesucristo y todo aquel que no cree en la Navidad tampoco cree en Dios. La Navidad viene del nacimiento nada más solamente de un juego de palabras. Si hay algunos que no creen no solamente que no creen en la Navidad también que no creen en Dios. La Navidad no es una fiesta cristiana es fiesta de qué. ¿Quién nació? Jesucristo y cristiana ¿qué hablamos? Cuando hablamos de Cristo se habla del Mesías eso es una traducción Jesucristo es el Mesías que Dios prometió antiguamente. Hay que nacer de nuevo estas han sido las palabras del arzobispo para el pueblo de Guinea Ecuatorial. Es hay que nacer de nuevo entonces esto es la conversión tengo que renovar continuamente nacer de nuevo es decir abandonar la vida de pecado para entrarnos a la vida de la gracia. La Navidad es una fiesta memorial en la que celebramos el natalicio de Jesucristo quien dio la vida por nosotros dijo Nzue Yang insistiendo en que cada día recordemos que Jesús vivió como un verdadero hombre y como un hombre celestial. Como se hiciera en otras ciudades del país el Centro Cultural Español de Bata ha organizado un concurso de villancicos con ocasión de las fiestas navideñas y año nuevo. En este duelo participan varios grupos y coros cristianos de esta ciudad. Este concurso de villancicos que ha tenido lugar en el Centro Cultural de España en Bata consta de tres modalidades infantil adultos y agrupaciones. Para este primer día los grupos juveniles entre ellos Amigos de Pedro Amina Cristi Domingo Sabio La Nueva Semilla Las Reinitas Los Montañeros y Los Niños de Corazón de Jesús han constituido los primeros en concursar. Hemos hecho mucho trabajo como trabajaron tanto en la composición porque el museo era otro compositor de los cantos y en el trabajo en la voz que las vías también están ahí echándolos todos para que ven a tener y a tener cada vez. Tras finalizar la fase de actuaciones la mesa del jurado compuesta por cuatro miembros ha llevado a cabo la elección de los campeones de esta modalidad infantil donde el primer premio le ha correspondido al grupo Amina Cristi con 235 puntos seguido del grupo La Buena Semilla con 221 puntos y el tercer premio le ha tocado a los amigos de Pedro con 197 puntos y bueno no sea el ejemplo que enseguida llega Cachina con toda la actualidad deportiva Una vez más muy buenas noches este miércoles Huracanes Fútbol Club ha celebrado su particular fiesta de Navidad y fin de año con una comida a la que han acudido toda la plantilla incluido el staff técnico directivos varios miembros de la Fegifut enviados invitados especiales el acto también ha servido de presentación para su nuevo fichaje se trata de Abelina Abán procedente del Malabo Quín quien ha firmado por dos años En presencia del presidente del club Huracanes Severo Nguema así como otros miembros de la directiva se ha realizado esta despedida del año 2023 contra las jugadoras de la plantilla y el staff técnico como era de esperar el presidente Severo Nguema ha agradecido tanto al staff técnico como a la plantilla por los logros alcanzados en la temporada pasada y el trabajo que se está realizando en la presente como verán como verán este equipo ha sido el equipo campeón de África Central en la zona UNIFAP que se va a dar esta entrega de trofeo al cuadro o sea a la directiva entonces este también está ahí dicho esto vamos a empezar primero con la firma del contrato de la nueva jugadora seguimos con la entrega del trofeo a la capitana el director técnico y su entrenadora y seguimos en este almuerzo la ex jugadora de Malabo King Adelina Aban ha firmado con el equipo Huracanes por los años así mismo se ha hecho entrega oficial del trofeo UNIFAP que el equipo conquistó hace meses en Malabo al presidente y sus colaboradores quiero hacer la entrega de este trofeo a toda la directiva y en exclusiva al señor presidente fundador de Huracanes para coronar esta velada a las jugadoras se han beneficiado de unos bonos de gratificación que la directiva ha visto a bien entregar por las fiestas navideñas y el año nuevo el 15 de agosto también ha celebrado su comida de despedida del año 2023 este miércoles es con el equipo masculino y femenino donde el presidente del club ha valorado el trabajo que están realizando estos dos equipos en la liga nacional a esta cena de despedida del año han asistido jugadores de los equipos masculinos y femeninos directivos cuerpo técnico y ha servido para evaluar el trabajo que hasta ahora está realizando el club precisamente el presidente Elviro Neftalí Nkogó quien ha estado presente en esta comida ha mostrado su satisfacción por el trabajo que hasta ahora está realizando el 15 de agosto si se tiene en cuenta que el equipo masculino va líder en la liga nacional en la parte continental y el equipo femenino va segundo en la tabla de clasificación Neftalí también ha agradecido a todos por el esfuerzo que están derrochando en beneficio del equipo todos los que están aquí hicieron un compromiso el equipo va bien somos primero los chicos son primeros y las chicas están en el segundo puesto yo creo que es es un motivo de satisfacción somos prácticamente el deseo de cualquier jugador de batalla sea masculino o femenino ahora mismo en el contexto deportivo ahora mismo nacional siquiera es en el continente nacional creo que eso también es gracias al esfuerzo mancomunal de todos los que están aquí creo que eso deberíamos durante la noche los jugadores se han beneficiado de una gratificación en forma de dinero en metálico por parte del equipo para que puedan celebrar las fiestas un gesto que ha sido aplaudido por toda la plantilla tras estas palabras la plantilla se ha hecho fotos con los directivos para inmortalizar este momento se está más cerca y la CAF se está apurando para dejarlo todo a punto este miércoles la entidad ha lanzado un comunicado oficial en el que recuerda las 24 selecciones clasificadas para la CAN que tienen hasta el 3 de enero para publicar la lista definitiva de sus plantillas hace una semana se cerraba el plazo de publicación de la lista de 55 preseleccionados de cada una de las selecciones clasificadas para la edición de la CAN de Costa de Marfil según el reglamento de la CAF y siguiendo la misma normativa la entidad madre del fútbol africano no ha perdido el tiempo en enviar un ultimátum a las federaciones de todos los países que disputarán la CAN entre ellos Guinea Ecuatorial recordándoles que tienen hasta el 3 de enero de 2024 como fecha límite para presentar la lista definitiva de los 27 elegidos para el campeonato la CAF sale de los 23 seleccionados habituales aumentando 4 jugadores más según el criterio de cada entrenador de los que puede ir alternando por partido ya que lo que no cambia es el número de convocados de cada partido que siguen siendo 23 la copa de África se jugará en Costa de Marfil del 13 de enero al 11 de febrero de 2024 entre las ciudades de Avillán Boaqué Corogó San Pedro y Yamasucro Simi Marisol hasta aquí con los deportes gracias Cachina por toda esta información con ella nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles su atención es todo por hoy volvemos mañana con más noticias pasen una muy buena noche